Ya que el género Ya la dice ahí, ¿se dice? ¿33? Sí ¿Ya que dice? Ajá ¿20? ¡Buena, va a entrar! ¡Cá! ¡Cá! ¡Pállate la vez! ¡Pállate la vez! ¡Pállate la vez! ¡Una vena! ¡Ari, pállate la vez! ¡Ari, una vena! ¡Ari, una vena, déle! ¡Una vena! ¡Una vena! ¡Una vena! ¡Mári, una vena, déle! ¡Ariquí ve lo sozó! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el abuelo! ¡Cómo es el acción! ¡Yo! ¡No, no, está bien! ¡Pállate la vez! ¿Qué? ¡Una vena! ¡Ariquí ve lo sozó! ¡Una vena! ¡Ariquí ve lo sozó! ¡Ariquí ve lo sozí! ¡Y la vena para la vena! ¡Es sencillo! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video